Bueno, y tal y como habíamos anunciado, está con nosotros desde Washington el senador por New Jersey, senador federal Bob Menendez. Buenas noches, senador. Usted impulsa en el Senado, la primera pregunta, en un esfuerzo bipartidista la concesión de un estatus de protección permanente para los venezolanos en Estados Unidos. ¿Qué posibilidades tiene esa iniciativa de ser aprobada en momentos en que para otros países está siendo cuestionada por la administración? Sí, estoy consciente de que la administración ha actuado de una manera contraria al TPS para otros países, pero sin embargo, en el tema de Venezuela tenemos similitudes que parecen ser la oportunidad propicia para avanzar esta medida de sentido común. Como le he dicho personalmente a miembros de la administración del presidente Trump, si verdaderamente quieren comprobar su compromiso con la comunidad venezolana en los Estados Unidos, no hay ninguna excusa para negarles protección para que no sean deportados a la miseria de que tantos hemos estado hablando. Es por eso que optamos para usar este momento crítico en donde contamos con un amplio apoyo en ambos partidos para lograr una transición constitucional en Venezuela hacia la democracia y para presentar un proyecto de ley que protegería temporariamente a familias venezolanas elegibles en los Estados Unidos. Y contamos con el apoyo de varios colegas demócratas, del senador Rubio de la Florida, y esperamos que podamos seguir sumando más en los próximos días. El deportar a venezolanos, otra cosa, el deportar a un país inmerso en una tragedia tan seria, decirles que son un cargo para nuestras comunidades y una amenaza a nuestra seguridad nacional, algo que es completamente opuesto a la realidad y a nuestros intereses nacionales, es por eso que ahora más que nunca la administración Trump debe actuar con compasión hacia quienes más los necesitan. Senador, ¿respalda usted la responsabilidad atribuida a Cuba por la diplomacia actual de Estados Unidos en la crisis venezolana? ¿Coincide con el señalamiento de Troika de la tiranía hacia los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Bueno, desde luego que hay una conexión entre estos regímenes. Lamentablemente, las garras del castrismo infectaron a Venezuela hace muchos años. Y hemos visto la triste destrucción sistemática de la democracia. Lo que tenemos hoy en día con Nicolás Maduro no tiene comparación. Maduro arrojó a Venezuela por un abismo, generando una crisis económica nunca antes visto, creando una emergencia humanitaria a nivel regional, mientras que su gobierno se convirtió en un híbrido entre la dictadura y un cartel criminal, reprimiendo brutalmente cualquier crítica. Mientras La Habana se aferra a los beneficios que obtiene desde Caracas, lo que vimos hace pocos días, bloquear la entrada y quemar camiones con ayuda humanitaria para millones de venezolanos que necesitan esa ayuda fue una acción claramente orquestrada por el régimen de Cuba que ha permeado las fuerzas armadas venezolanas hasta los más altos niveles. Pero no debemos ignorar la realidad de un creciente número de países en Latinoamérica en donde los valores y instituciones democráticas son atacados por gobernantes bajo presión, no solo es Venezuela. Lo que ocurre en Nicaragua sigue el mismo patrón de un régimen que no cuenta con legitimidad popular, que hace todo lo posible por aferrarse al poder, así tenga que usar sus armas en contra del pueblo. En Honduras vimos la lamentable situación en donde miles de ciudadanos salieron a protestar los resultados de la elección presidencial y se desató una jornada de violencia que cobró la vida de docenas de personas. En Guatemala me preocupa la forma en que el gobierno descaradamente ha expulsado la Comisión contra la Impunidad, una especie de audiencia nacional creada por la ONU para casos de corrupción. Así que para mí la defensa de la democracia en nuestro hemisferio va más allá de tres países. Es la realidad. Mientras que tenga voz, la seguiré utilizando para defender a los países que han caído en las manos de la retrocedida, la influencia de Cuba y por eso ha impulsado sanciones y otras medidas para responsabilizar a Maduro y Ortega de sus violaciones de derechos humanos y para restablecer la democracia y liberar a Venezuela y Nicaragua de la opresión. Senador Menéndez, hablando de otras cosas, ¿podrá el Partido Demócrata, hablando de política nacional, derrotar la reelección presidencial de Donald Trump el próximo año? ¿No son demasiado los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata? Bueno, Oscar, creo que es muy temprano para hacer predicciones acerca de lo que suceda en las elecciones presidenciales del 2020. Sin embargo, todos los candidatos tendrán la oportunidad de presentar sus ideas y las razones por las que consideran que tienen una mejor plataforma para el futuro durante las elecciones primarias. Si algo queda claro, es que tenemos candidatos muy talentosos, como mi compañero en el Senado de los Estados Unidos, Cory Booker, que representa el cambio que necesitamos luego de una presidencia plagada de irregularidades y corrupción. Y, mientras tanto, el Congreso tiene la obligación constitucional de ejercer la supervisión del Poder Ejecutivo y de garantizar que el gobierno trabaja para el pueblo estadounidense. El presidente Trump y los republicanos del Congreso deben recordar que nosotros, como congresistas, trabajamos, que diga, para el pueblo estadounidense. No trabajamos para Donald Trump. Por eso, continuamos trabajando por mejorar la vida de nuestros ciudadanos y para sacar a la luz los errores de esta administración. Los demócratas de la Cámara han iniciado investigaciones para supervisar la política ilegal de separación de familias en la frontera, la desastrosa respuesta a los huracanes en lugares como Puerto Rico, el aumento en el costo de los medicamentos recetados, la interferencia extranjera en nuestras elecciones y las innumerables irregularidades que rodean al presidente. Así que, durante dos años, el partido republicano, que tenía la mayoría, se negó a responsabilizar a Trump y a investigar las acciones de su administración. Yo creo que las encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses crean que el Congreso debería investigar esta administración. Estamos comprometidos a obtener las respuestas que merecen los estadounidenses y adoptar reformas que abordan los desafíos más aprimientes que enfrentan nuestra nación durante los próximos dos años. Y lo único que queda claro es que cualquier demócrata que se enfrente a Trump luchará por las familias cosidañas, restaurará la promesa de los Estados Unidos como el único lugar de la planeta, esto lo sé yo personalmente, en donde todo es posible porque todos son bienvenidos y todos somos iguales. Senador Juan Menéndez, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa, donde siempre va a tener las puertas abiertas. Bueno, fue un gusto hablar contigo, Oscar. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia.